En general, el mercado ha tenido un crecimiento, sobre todo en el tema de autopartes. El año pasado cerramos con una producción de alrededor de 87 mil millones de dólares en autopartes a nivel nacional. Un crecimiento considerable comparado con 2017, donde se produjeron alrededor de 81 mil 500 millones de dólares de autopartes. Es decir, el mercado creció. En Querétaro nos dedicamos principalmente a la manufactura de autopartes. Representamos alrededor del 7% de la producción nacional de autopartes dentro del Bajío. La producción nacional de autopartes corresponde alrededor del 27%. Nosotros contribuimos con un 7% de ese total. Entonces, lo que pudimos observar a lo largo del año fueron sobre todo procesos de expansión, aperturas de nuevas líneas dentro de las empresas para poder hacer frente a contratos, a compromisos que tenían las empresas. Entonces, en eso pudimos ver un sector muy dinámico. Entonces, venimos con una producción local más o menos de 5 mil 300 millones de dólares en años anteriores. Con el año pasado, que cerramos con alrededor de 6 mil 120 millones de dólares en producción de autopartes, gracias a este crecimiento, que insisto, se traduce principalmente en expansiones de las plantas que están aquí. Y adicional a eso, el año pasado se fueron concretando cosas muy interesantes para Querétaro en el tema de inversiones en centros de ingeniería. Vimos la inauguración del centro de Continental, que es la mayor referencia tal vez que podemos tener ahora en el tema de ingeniería en el sector automotriz. Pero adicional a eso, empresas como Janfeng lanzaron también su centro de ingeniería, sumándose a los ya existentes, como por ejemplo el centro de ingeniería que tiene Valeo, el centro de ingeniería que tiene Grupo Carso, junto con Delphi, y luego la gente de Tremec. Harman concretó también este año, ya anunciaron una inversión más en la parte de ingeniería. Pero por otro lado, en Querétaro tenemos una amplia, amplísima oferta de centros de innovación, centros de ingeniería públicos, que tienen precisamente ese enfoque de fortalecer en general a toda la industria y generar sinergias entre la propia industria. Estaremos viendo a lo largo de este año venir muchas de esas empresas, de China, de Tailandia, de Vietnam, donde está desarrollado parte de la cadena de suministro de las armadoras japonesas, hacia México para ver las oportunidades que hay y ayudar a sus clientes Tier 1 principalmente a cumplir con la regla de valor de contenido regional. Gracias por ver el video.